Principalmente dos actividades que las delineó el área de juventud. Dos espectáculos muy lindos porque uno atinente al deporte, donde va a estar Gabriela Bouvier haciendo una exhibición y la otra parte del programa que ya tiene cuatro años de vigencia, en el cual va a haber un boxeador carolino que va a estar haciendo sus primeras armas dentro del profesionalismo y bueno, con su gente que es importantísimo para el apoyo. Así que exhortamos a todos los carolinos a que el viernes vayan a hacer en cara a partir de las 7 de la tarde, van a tener un muy lindo espectáculo. Y después, bueno, el 11 de noviembre vamos a tener en el Teatro de Verano un espectáculo en el cual hay cumbia, hay rock, se llama De Más y está muy bien organizado también, es decir, sigue un poco aquello de rock en el parque que había antes de la pandemia y bueno, está dentro de los espectáculos que estamos brindando en el municipio. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.